Música Tenemos esta actividad súper interesante que lo que busca es un poco volvernos a reconectar con esa observación del cielo desde la Tierra Santiago tendemos a pensar que podemos ver pocas cosas desde el cielo nocturno pero la verdad es que aquí tenemos unos par telescopios observando a la Luna, Júpiter vamos a intentar observar otras cosas que son precisamente objetos que podemos ver desde Santiago y que a veces pasan desapercibidos muchas personas han estado disfrutando junto con nosotros con la apertura del Museo Interactivo de la Astronomía de manera nocturna complementado con esta observación pero también con algunas instituciones colaboradoras como Fundación PGE, Fundación Cielos de Chile que nos va a estar hablando del cuidado del cielo nocturno agrupación de Astronomía Padre Hurtado y un stand de Wanglen para que puedan ahí ver sus productos y un taller de pintura astronómica con Sativa Marte donde estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido Música Música Hola, soy Alison y mi experiencia sobre este evento ha sido maravillosa en especial el museo ya que saber tanto sobre nuestro universo y lo que lo complementa ha sido una experiencia muy linda es maravilloso saber como nuestro universo es tan grande y todo lo que nos toca por descubrir Música el parque, el pulmón verde y aparte de todo me ha gustado mucho la gente que atiende acá como nos trata, lo amigable que son Música 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 Música